Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Con dolor, por romperme el corazón Con dolor, por romperme el corazón Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Siento aquí algo muy grande Que me domina Algo que ni yo mismo Me puedo explicar Por más que no quieras Se apodera de mi cuerpo De mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Aunque quiera yo no puedo Dejarte Que le hiciste a mi vida Que le hiciste De tus besos yo no puedo Olvidarme Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Que no hago otra cosa más Que amarte No Soy tu príncipe otra vez No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que le hiciste a mi vida, que le hiciste, aunque quiera yo no puedo dejarte. Que le hiciste a mi vida, que le hiciste, de tus besos yo no puedo olvidarme. Que le hiciste a mi vida, que le hiciste, que no hago otra cosa más que amarte. Que le hiciste a mi vida, que le hiciste. Sentimiento Torito ¿A quién le cuento en este bar mis sufrimientos? ¿Con quién me iré a desahogar, si es que no encuentro? Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual. Lo que no pudo nunca nadie fue decirme, que me ibas a dejar. Entonces cuando siento que la pego, duele más que el dolor. Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón, él no quiere que te vayas. Así marcharte es la manera de quedarte, vete y no digas adiós. Con qué ojos te veré partir, si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol. No sabes lo bonito que se oía mi nombre en tus labios. Cuando alegre venías hacia mí, entre besos y abrazos, como olvidar este torrente de pasión en tus ojos pequeños. Donde por años existió feliz, la ilusión de mis sueños, si dando es como se recibe mi libertad te doy. Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón, él no quiere que te vayas. Así marcharte es la manera de quedarte, vete y no digas adiós. Con qué ojos te veré partir, con qué corazón te dejaré ir. Con qué ojos te veré partir, con qué corazón te dejaré ir. Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol. Con qué ojos te veré partir, con qué corazón te dejaré ir. Con qué ojos te veré partir, con qué corazón te dejaré ir. Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol. Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol. Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti La vida tiene tu nombre Mujer, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Con el amor más Y no te sientas sola Como la Mauricio Ven y yo Con el amor como laminister No se dé Ocho ¡Ah! ¡Mírame otra vez! ¡Mírame otra vez! No había pensado nunca enamorarme por lo que me sucedió Después que llegaste fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras ¡Eso! ¡Mírame otra vez! ¡Ah! ¡Me gusta eso! Yo que había pensado nunca enamorarme con lo que me sucedió Después que llegaste tú fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras ¡Ay, ay, 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 ay! Ay 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 Me cansé de que juegues conmigo y que me mientas De que me fingas un amor que nunca existió Me cansé, aquí a lo nuestro yo le pongo final Yo no aguanto una mentira más Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida Si fui un esclavo de tu amor es porque siempre te amé Pero ya puedes tomar tu camino y yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir y junto a ti solo la he malgastado Tan solo te has borlado de mí Mi amor nunca te ha importado Pero esto tiene que terminar De tu vida me voy para siempre Esto tiene que acabar De tu vida me voy para siempre Me voy porque es mentira tu amor Y más mentira ya no aguanta mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquí a lo nuestro yo le pongo final Me gusta eso Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida Si fui un esclavo de tu amor Si fui un esclavo de tu amor es porque siempre te amé Pero ya puedes tomar tu camino y yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir y junto a ti solo la he malgastado Tú tan solo te has borlado de mí Mi amor nunca te ha importado Pero esto tiene que terminar De tu vida me voy para siempre Esto tiene que acabar De tu vida me voy para siempre Me voy porque es mentira tu amor Y más mentira ya no aguanta mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquí a lo nuestro yo le pongo final Y más mentira tu amor 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 Cada vez, cada vez vida mía Que nos vemos no quiero partir Todo el oro del mundo daría Por poderme quedar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos Lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos Cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí Yo me debo marchar Tú eres ya para mí El gran amor, amor que no tengo ni dar Cada vez que yo debo dejarte Cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día en que vengo a buscarte A entregarte por siempre mi amor He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia Al temerte no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recero al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Yo olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Vendaban sin rumbo Que te llevas tantas cosas De este mundo Llévate la angustia Que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí Las inquietudes Que me causa El desvelo Por vivir soñando Con un imposible Para el corazón Vendaban sin rumbo Cuando vuelvas Traedme aromas De su huerto Para ver fumar El corazón Que por su amor Casi, casi Está muerto Dile que no vivo Desde el día En que de mí Abajo Sus ojos Llévale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón Te va Estuprísimo otra vez Estuprísimo otra vez Que tu risa vale más Que Dios Y de dónde sacas tú Tanta locura Dios te hizo Mira lo que pienso yo Que tú y tu risa Valen menos Que una amiga Para mí Te ríes Porque ya no puedo Con mi cara de payaso Y lloras Y lloras ¿Por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces Pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido Si en mi corazón Ahora Y me hace falta Todo lo que dices Todo lo que haces ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Todo lo que hay de tu vida Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma, por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada, yo no entiendo como tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tan, yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Ahora qué hay de tu vida? que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mi ¿Qué hay de tu vida? que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Ahora qué hay de tu vida? que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¡Varito! ¡Varito! María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar Pero si ya me ponen la cosa que se va a quedar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar Pero si ya me ponen la cosa que se va a quedar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar Ella priva de buena moza y atende preciar Pero si yo le enamoro a ella me tendrá que amar Ella priva de buena moza y atende preciar Pero si yo le enamoro a ella me tendrá que amar María Tomás, no me revale más 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 Y en el miedo María Tomás María Tomás, la rebalosa María Tomás, la rebalosa María Tomás, la rebalosa María Tomasa, la rebalosa ¡Buenas noches! ¡A más swing! ¡A bailar, Montaguay! María Tomasa, la rebalosa 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No se juega más si es de verdad Yo nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú Me engañaste Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No se juega más si es de verdad No se juega más si es de verdad Aún recuerdo Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Llegadas para mí Llegadas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación durmenó si uno seguro No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Estúpido del corazón Estúpido de otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación durmenó si uno seguro No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Tanto amor para qué Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto amor que nos dimos tú y yo Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Y es un sentimiento hermoso Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero qué yo haré con este amor Si es que me corta las penas Pero qué yo haré con este amor Si es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que caña un amor es cobarde Su vida será una condena El que caña un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu principal, no te caña Y soy tu principal, no te caña Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que caña un amor es cobarde Su vida será una condena El que caña un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu principal, no te caña un amor es cobarde Soy tu principal, no te caña un amor es cobarde Soy tu principal, no te caña un amor es boire En tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a ir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no No, ya no El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Esta canción Es un homenaje Detrao de eso Para tanta gente Que sufre Yo me encuentro triste Detrás de la pared Yo me encuentro preso Detrás de la pared Donde no puedo ver nada Donde no puedo ni hablar Donde no veo mis amigos Y mi llanto no puedo controlar Mucha gente Que hoy están preso Por la maldad Tienen que pagar Mucha gente Que hoy están preso Por la maldad Tienen que pagar Y los que son inocentes ¿Quién los podrá ayudar? Aquellos que no ven la luz Se lo pagan con llorar Y lloraré Y lloraré Pero algún día Libre yo seré Y lloraré Y lloraré Pero algún día Libre yo seré Hoy me encuentro Destrozado Con el alma Canto esta canción Hoy me encuentro Destrozado Con el alma Canto esta canción A tanta gente Que sufre Que no tienen solución Aquellos que no ven la luz Y su vida es un dolor Y lloraré Y lloraré Pero algún día Libre yo seré Y lloraré Y lloraré Pero algún día Libre yo seré Estuprín Estuprín Si no puedes No chocando Lleva Este es una bachata Para ayudar Muchas madres Que hoy lloran Porque a sus hijos No los pueden ver Muchas madres Que hoy lloran Porque a sus hijos No los pueden ver Pero tienen la esperanza Que un día Podrán volver Pero tienen la esperanza Que un día Que un día podrán volver Y lloraré Y lloraré Pero algún día Libre yo seré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Pero algún día Libre yo seré Y lloraré Y lloraré Pero algún día Libre yo seré Y lloraré Y lloraré Un día, dos y tres Sin avisar, me dejó perdido en la tristeza Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso Y eso que otra vez Vámonos Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Qué sencilla nos vio No는 인� belang Que no me mando Que no me mando No me mando No se atrevantelo No estoy hasta ahí Solo es que la evoke Me mando No droscada No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Pero bueno Que lo que el 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 de la que el Henry Que sigo machucando otra vez Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá Que lo que usted tiene, señora Josefa Que lo que usted tiene, señora Josefa Que de donde usted llega, se enciende la fiesta Que de donde usted llega, se enciende la fiesta Josefa, Josefa, Josefa Josefa, Josefa, Josefa A esto le gusta, un palo, mi amigo Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá La gente en la calle, todo el mundo comenta La gente en la calle, todo el mundo comenta Y los hombres le llaman, la señora coqueta Y los hombres le llaman, la señora coqueta Josefa, Josefa Josefa, Josefa Josefa, Josefa Y así dice mi amigo Andrés Santos Ruiz 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 Buenas noches Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá De aquí no me voy, hasta que amanezca De aquí no me voy, hasta que amanezca Hasta que no llegue, la señora Josefa Hasta que no llegue, la señora Josefa Josefa, Josefa Josefa, Josefa Josefa, Josefa Josefa Josefa, Josefa Ese es mi tocayo Josefa, Josefa 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 Y que pelo tiene Ay, tiene Josefa Pero que curvón Ay, tiene Josefa Y que boca tiene Ay, tiene Josefa Pero que cadera Ay, tiene Josefa Y que buena pierna Ay, tiene Josefa Y como me gusta La señora Josefa 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 Yuyo Me gusta, me gusta Tarito Tarito La noche Se vuelve fría Y sin sabor Sin corazón En mi corazón ¡Oh! ¡La noche! La noche Se vuelve fría Nunca te vayas Nunca te vayas Lo prometiste De gran que muero Soy muy triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche ¡Oh! ¡Oh! La noche se vuelve fría Y sin sabor Sin tu corazón En mi corazón La noche Es triste y no tiene final Negra si te vas Y si tú no estás Aquí Llenando cada pedazo de mí Haciendo que mi noche sea una bris Te gano a nuestros besos Inventar una noche mágica Nunca te vayas Lo prometiste Ya que muero Solito y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Nunca te vayas Lo prometiste Dejar que muero Solito y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Llenando cada pedazo de mí Te quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame mujer Que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Que no fuera la noche Que no fuera la noche Nunca te vayas Llámame mujer, que quiero dormir contigo, que amanecer contigo. Sentimiento, torito, sentimiento. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Hace la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galacha. Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía galacha. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el son de una noche del penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando silueta o algo semejante, que fuera adorable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo. Y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y solo interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajo hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Y comprendió que la guerra, era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entre humo y metrallas, contento y desnudo. Y van matando canallas con su cañón de futuro. Y van matando canallas con su cañón de futuro. Y van matando canallas con su cañón de futuro. Ni una sola lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores, que me entierren leyendo papeles. O escribiendo cartas que quizás no entiendan. Cuando yo muera quiero recorrer todo el lugar donde yace mi cuerpo. Y ahora sin vida todos quieren ver, nadie quería cuando estaba enfermo. Y ahora sin vida todos quieren ver, nadie quería cuando estaba enfermo. Para que las flores, para que las flores, para que me lloran, si voy a estar muerto. Ay pa' qué compañía, si voy a estar solo ahí en el cementerio. Ay pa' qué compañía, si voy a estar solo ahí en el cementerio. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar. Y empezarán a llorar de mi pasado, de lo bueno que era. Y con el tiempo se irán olvidando, regresarán otra vez con los años. Para poder ver lo que del cuerpo queda. Y volverán a llorar otra vez, y mi ceniza se las lleva el viento. Y sin consuelo estará mi mujer. Si es que no tiene un nuevo compañero, para que las flores, para que me lloran, si voy a estar muerto. Ay pa' qué compañía, si voy a estar solo ahí en el cementerio. Ay pa' qué compañía, si voy a estar solo ahí en el cementerio. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar. No me vayan a llorar, que ganan con llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar. No me vayan a llorar, que ganan con llorar. Cuando yo muera, no quiero que llore. Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo. No me vayan a llorar. Nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo. Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria. No dejamos caer, inconsciente, alta fiebre, sin alivio. Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez. Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía, ya infectado de hiel. Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo. ¡Se murió! ¡Se murió! Es mejor seguir discutiendo, que guardar silencio sin remedio. No dejarlo, preferible la soledad, estar acompañado en su sufrimiento. Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de ayer Amorcito enfermito, ya no creen en lo que mismo Se murió La Supervisical.com Sentimiento, Torito Sentimiento Tú por ser celosa y dictadora, en convulsión el alma llora Yo por insincila y egoísta, convertí el amor bonito en desliz Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de ayer Amorcito enfermito, ya no creen en lo que mismo Se murió El gobierno musical.com Se murió Sentimiento, Torito Sentimiento Sentimiento Quisiera verte Decirte que te estoy amando Y que vivo Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos Y tu pelo Me dominan Tu cuerpo Es de admirar Y me fascina Sin ti Yo no hay o noche No hay o día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Yo no he podido Olvidar tu amor Es el momento En que tu piel Mi amor Y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieras Tanto, tanto Lo que sí es cierto Es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches Te paso pensando Miro tu foto Miro tu foto Y termino llorando Y empiezas a mi sufrir Y será tu amor Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Brindaré yo aquí Para amarte Sentimiento negra Cuando lloras Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Muchas, muchas veces Yo me siento igual Que tú Que tú Y mi corazón Anhela Algo real El Señor El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir En paz En medio De la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Puedas seguir Aun con tu mundo De chorredazos El Señor Guiará tus pasos En paz En medio En medio De la tormenta Cuando lloras Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener Puedes tener Paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí, y me ayuda a seguir, en paz, en medio de la tormenta. Paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener, puedes tener, paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Marito Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos apurábamos más Hasta la colundrina emigró Presagueando el final Qué triste lo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo en soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Sin el lucero azul de tus seres Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No lo he sido con pasión y piedad La historia de este amor te escribió A la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Que si tienes miedo ¡A bailar muchachito! ¡Darito! Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Sentimiento bonito Igual con tu mar Y una canción Que tuve que escribir Yo estoy esperando Que le escucharía Mi amor La internet Es la red Mundial de comunicación Conéctate Y de una vez La señal de la noche La señal de tu recepción De una canción de amor Que me acuerda Que me acuerda A ti Y de una canción de la noche Y de una canción Y de una canción Music by the fan De una canción de la noche Y de una canción Mundial de la noche Mundial de comunicación Mundial de comunicación Sigo esperando Sigo esperando esa llamada Y de una canción Y de una canción Que me acuerda A ti Y de una canción Seguimos transmitiendo En vivo Desde la ciudad De Nueva York El orfanato Conéctate 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 Y de una canción Solo toque esa canción De amor Que me acuerda A ti El rey A ti Marcy Place Música 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 Muy lindo amor Comenzamos Los dos Nunca pensé Que podía cambiar Pero ya ves No salió Como pensaba Porque el amor Aquí empezó A fallar Cuando ella y yo Comenzamos A vernos Juramos Amarnos Para toda La vida Pero no es cierto Ya casi Ni hablamos Y caminamos Por calles Por calles Divididas Hay el amor Hay el amor Hay el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Tú puedes querer Pero no llegué a amar No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Escúchate eso Cuando ella y yo Comenzamos Comenzamos a vernos Muy duro Muy duro Muy duro la vida Porque en amores Nunca me ha ido bien Esa mujer Se escapa de mis manos Dios mío Dios mío Dime ¿Qué hago? Yo la quiero tener Hay el amor Hay el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar No lo hagas de verdad ¿Qué haces por aquí? Hola Tienes saber que quedó donde antes hubo vida Eso le dije después de un beso en la mejilla Ella me susurró, yo también la amé Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba, la abracé pero no pude contener Mis lágrimas, las lágrimas Y mi mano se aferraba a un vestido que con lágrimas mojé Que en lástima me vio llorar Y pudo notar que la quiero más que ayer Que la amo más que ayer Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba, la miraba Para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente De mi vida hay más Pero ya no se puede Creo que allá él hace soñar Sentimiento to' lindo Pachateame mamá Hay un loco que le espera Y se llena de esperanzas al soñar Ese soy yo Ese sigo yo Ya vendrá otra primavera Luna llena más No invita en su mirada Él no es igual No tiene igual Es bella Y con luz propia brilló Hasta el día que se marchó Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba, la miraba Para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente De mi vida hay más Pero ya no se puede Creo que hay alguien Él hace soñar 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 Ya comenzó el party, vamos a disfrutar Ya comenzó el party, vamos a disfrutar Que es lo que quieres tú, lo que yo quiero es gozar Que es lo que quieres tú, lo que yo quiero es bailar Que es lo que quieres tú, lo que yo quiero es beber Que es lo que quieres tú, vamos todo a amanecer Dicen las mujeres, que bueno eso es ring Dicen las mujeres, que bueno eso es ring Eso es algo diferente y por eso me gusta a mí Eso es algo diferente y por eso me gusta, me gusta Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con esto no soy el que seguimos machucando ¿Qué es lo que está pasando? La gente de Nueva York están gozando Y la gente de Puerto Rico están bailando Y la gente ahí en Miami están gozando República Dominicana está bailando Dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente de Colombia están bailando Y la gente de Ecuador están gozando La gente de Panamá están bailando Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Adolfo Pérez Saludame Cambero Ese es mi amigo El compadre Suero y Trapelito Wilson Montana Ese es mío Sueldo Mayor Sueldo Mayor Dale IBM Saludame San Diler Mío también Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando ¿Qué es lo que está pasando? 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 La gente de Santo Domingo Están gozando Y también los argentinos Están bailando La gente de Venezuela están gozando Y también los mexicanos están bailando ¿Qué es lo que está pasando? Que también en Curacao están gozando Y la gente de Santo me están bailando Ay no se apúrenme compadre Que ya la gente está gozando Ay no se apúrenme compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mensaje Es que seguimos machucando Y yo con este mensaje Es que seguimos machucando Ay, no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Ay, no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing Así seguimos machucando Y yo con este mismo swing Así seguimos machucando ¡Dice, dice, dice! Y ahí va Junior El amarillo Y el señor Basano En el mar de plata Argentina Y es que estoy duro otra vez Como duele Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Hoy Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entrename para todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Refresca el corazón E enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas junto a ti Y se me va la voz Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor es de lo prohibido Y entrename para todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo ¡Bachateame mamá! Sentimiento Torito Sentimiento Torito Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregué mis convicciones De verdad yo te di todo, todo, todo Te lo di Porque dejaste Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido El corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Me gusta eso Me gusta eso Porque dejaste Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente No Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 Que pena quieres volver tú de nuevo Cuando el fuego y la tormenta del amor ya se acabó Parece que has perdido la memoria Fuiste tú quien despreciaste la ternura de mi amor Me echaste por la borda tantos sueños Ilusiones, sentimientos que murieron de dolor Me hiciste tanto daño sin saber Que la vida cobra cuentas ya ves Es que mis sopas también de sangre Mis rodillas de pedirle a Dios que Sacarle de mi alma, de mi mente y corazón Los besos, los recuerdos que me ataban a tu amor Que pena que tan tarde que has dado cuenta que No hay nadie que te quiera como te quise una vez Qué lástima Llegó con el transcurso de los años El amor que tanto daño le causó mi corazón Ya no te quiero Yo soy No sé qué príncipe o no es Cuántos recuerdos Hay aquí en mi mente No sabes por las noches de tristeza Por los días depresivos que he tenido que pasar Y solo para olvidar tu belleza Tu encanto, tu rotismo no me van a embautar He llorado como un loco por ti Pensando que nunca llegaría al fin De toda mi tristeza y mi dolor Ya no te quiero pues a Dios pedir Sacarle de mi alma, de mi mente y corazón Los besos, los recuerdos que me ataban a tu amor Qué pena que tan tarde que has dado cuenta que No hay nadie que te quiera como te quise una vez Qué lástima Murió con el transcurso de los años El amor que tanto daño le causó mi corazón Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no Ya no Ya no te quiero Ya no, ya no, ya no te quiero Yo soy, yo soy tu príncipe, ¿no ves? Ayer pensé que moriría de amor Cuando te fuiste me equivoqué Yo siempre me equivoco, no hago chiste Hoy desperté y musicalizando tu recuerdo Hoy comprobé que para yo vi si esto de ti ni acuerdo Sigo vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo 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 vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo 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 Ayer pensé que moriría de amor Sin más remedio al comprobar Que entre los dos había un tercero en medio Hoy desperté con una amplia sonrisa entre mis labios Al constatar que me hicieran los mandados tus agravios Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo vivo, sigo, sigo, sigo Sigo vivo, sigo, sigo Sigo vivo, sigo, sigo Aún me dices que en verdad me amas Que soy el dueño de tu corazón Y como una lágrima en la cara Demostrándome que si es amor Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entrego No te importo todo el amor que te daba Esto se hace lo más bello de este pobre corazón Tarde o temprano te llegará la hora De que tú sufres lo mismo Como estoy sufriendo yo Y ahora vivo yo Llorando por tu amor Que siga su vida Que sea feliz Que yo tengo sueños que cumplir Que siga su vida Que sea feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que espera por ti Aún me dices que en verdad me amas Que soy el dueño de tu corazón Que soy el dueño de tu corazón Y como una lágrima en la cara Demostrándome que si es amor Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entrego No pensaste en todo el amor que te daba Esto se hace lo más bello de este pobre corazón Tarde o temprano Tarde o temprano te llegará la hora De que tú sufres lo mismo Como estoy sufriendo yo Que ahora vivo yo Llorando por tu amor Que siga su vida Que sea feliz Que yo tengo sueños que cumplir Que siga su vida Que sea feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que siga su vida Que sea feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que espera por ti Oh, oh, oh Que espera por ti Oh, oh, oh Que espera por ti I'm waiting, baby Come on, come on Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.